¿Cómo dejar de pensar en tu sonrisa? Si tu sonrisa la traigo dentro ¿Cómo dejar de soñar con tus caricias? Si aquí la siento a flor de cuerpo Si por ti he vuelto a vivir Soy capaz de morir por ti O solo hacerme sentir que aún lo he muerto Y puedo sobrevivir con tan solo pensar en ti Aunque a la hora de mí me encuentres cerca Si por ti he vuelto a vivir Soy capaz de morir por ti O solo hacerme sentir que aún lo he muerto Y puedo sobrevivir con tan solo pensar en ti Aunque a la hora de mí me encuentres cerca Porque a la hora de mí me encuentres cerca Comenzar en ti Y Crowds Y Crowds Y Crowds Gracias.